Creo que las multas deberían de estar para prevenir antes que ser recaudatorias, pero si bien el porcentaje o la cantidad que se aumenta en el salario mínimo, creo que no va a afectar tanto, debido a que buena parte de la población o de los que nosotros representamos, pues tienen arribita del sueldo mínimo y eso puede beneficiar. Sin embargo, las multas deberían de hacer las autoridades ciertas concesiones cuando realmente sea algún error en la forma de imponerse la multa. Pero bueno, el tema de cuando hay sanciones administrativas graves, pues ahí no debe haber ni descuentos ni mucho menos, sino simplemente las multas están para prevenir ya sea accidentes o abusos de parte tanto de la sociedad como de las autoridades también. Mira, yo creo que, te comento, ahí al interior del Consejo Coordinador Empresarial, pues nadie gana el salario mínimo. Yo creo que son mínimos, mínimos el porcentaje de personal que tiene este ingreso. Sin embargo, pues sabemos que el poder adquisitivo no ha sido el mismo, que queremos que nuestros colaboradores, que la gente que esté a nuestro cargo, pues tenga mejor calidad de vida. Entonces, obviamente, nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para aun cuando solo sea el salario mínimo el que aumente, pues que también los salarios nosotros podamos aumentarlos en la medida en que nos sea posible para crear y generar un equilibrio.